Con mucha tristeza, jamás habíamos visto esta situación. 19 centímetros es un río sin agua, prácticamente. Acá, en nuestro sector, todavía se ve un poco más de caudal, porque justo pega la correntada. Pero los bancos que se ven hacia enfrente impresionan. Como paisaje, bellísimo. Pero para nosotros, que tenemos la gran mayoría de los vecinos que viven del río, la verdad que es un panorama muy triste. 19 centímetros significa que el pescador no tiene pesca. Prácticamente está trabajando para pasar el día, para comer, nada más. Porque lo que trae es muy poco. Siempre se sale a las 6 de la mañana y se vuelve a las 5 de la tarde. Pero ahora en día, para sacar 10 kilos de pescado, vos tenés que andar toda la mañana y parte el mediodía arriba de la canoa. Y sacá 10, 15 kilos. Con esto que bajó tanto, se enfrió tanto el agua que no come el pescado. Yo no lo vendo. Mi hijo es el que pesca y yo lo trato de vender en particular. Porque con 10 kilos son 700 pesos y vos tenés que comer y comprar nasta. Si tenés una lancha. No sé si la alcanzará. Si a vos te alcanza con 700 pesos para vivir un día. No sé si la alcanzará. 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 No sé si la alcanzará.